Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Miren, compañeros, alabo que tengamos estas reuniones de comisión, pero yo quiero decirles que realmente no ha habido respuesta. Y eso que nuestra Secretaría de Educación Pública hoy es, hoy somos gobierno, pues hoy tenemos las manos que meterlas y resolver los problemas. Quiero decirles que no hemos resuelto los problemas del COBAEM, todos los de los CONALEP, los maestros que han sido despedidos no han podido ser reinstalados, son maestros con antigüedad y que por el decreto de creación no se les ha reinstalado. Yo creo que aquí vale más tener maestros con experiencia, maestros que tenían antigüedad trabajando en el servicio, pero que por órdenes del gobernador se despide a toda esa gente. Sabemos perfectamente que el cambio les dolió a algunos gobernadores y no están haciendo caso a las peticiones de la Secretaría de Educación Pública, pero también pedimos al nivel que realmente atienda, que se haga un acuerdo con los estados para poder restablecer a estos maestros. Si los maestros de CONALEP no les ayuda el decreto, que sí sea una reinstalación como un acuerdo político en lo que se hace una ley general para poderles dar un derecho. Pero no se la van a pasar a lo loco los gobernadores despidiendo maestros que por el decreto de creación de CONALEP. Yo le hago un exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que se reinstalen estos maestros. Y también así a los maestros de los COBAEM de todos los estados de la República Mexicana. Tenemos muchos problemas ahí. Tal es el caso de los maestros del COBAEM que se jubilan y que no les quieren pagar a lo que tienen derecho. Urgeten también exhorto al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Le he estado pidiendo una reunión como michoacana, como diputada federal, porque hoy ya tenemos el agua hasta el cuello. Ayer tuve una reunión con el Secretario de Educación Pública en el cual no además nos reunió el diputado Guadalupe de acá de Michoacán para juntarnos con el secretario y que nos pidiera más presupuesto. Yo quiero trabajar esa parte como michoacana con el Secretario de Educación. Y le pido aquí a la Presidenta de la Comisión, y si está él, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, me den una reunión para plantear todos los problemas de Michoacán. No se van a estar burlando de los diputados y no se van a estar burlando de los maestros. Yo creo que ya estuvo suave y debemos de poner un alto, compañeros. Gracias, Presidenta.